...de dónde que nace y por qué que a gente está haciendo este lanzamiento de dos Melchor tres décadas. La historia de Conchitoro y la historia de los viños en Chile está muy atrelada al viñedo de Puente Alto, el origen de dos Melchor, pero la verdad es que ese viñedo es responsable por el nacimiento de la cultura del vino en Chile. Cuando en 1860, Don José Tocornal compra el fondo y comienza a traer viñera de Francia, de Prata, Parreira, Prefiloxera, que comienza la historia de viños en Chile y comienza la historia de Puente Alto. Como hablaba, este es un producto muy exclusivo. Se seleccionaron cinco mercados, una producción de 50 de estas cajas. Son para cinco mercados, Francia, Estados Unidos, Brasil, China y Chile. A Brasil, de facto, acá ya está a viaje, está llegando, conseguimos desembarazar encima de ahora. Ya está nuestra logística, está presa en el tránsito para que vosotros puedan ver también. Y eso vosotros pueden ver. Mas a Brasil acabó de llegar. Acabó de llegar y quisimos presentar para vosotros porque para nosotros es un orgullo poder ver. Vamos a degustar las mismas zafras que están en esta caja. Que Francisco contaba que fueron 50 cajas para todo el mundo. En mi casa yo tengo 50 más, pero... Estoy esperando que el precio va a aumentar. No, son una pequeña producción de 50 cajas. Seleccionamos estas zafras pensando un poco que mostraran la historia de Don Melchor. Un poco de los distintos años, las distintas condiciones de clima, distintas décadas. Que a través de las distintas zafras puedan ver la historia de Don Melchor. Y antes de probar los vinos, la mayoría de ustedes conoce Don Melchor, conoce el viñedo, han estado ahí, pero quise seleccionar 5 fotos para recordar ciertas cosas que son muy importantes. Don Melchor está en Puente Alto. Puente Alto es la apelación. Esta es la apelación. Y Puente Alto está en el Valle del Maipo. Y en la zona cercana a la cordillera se encuentra Puente Alto. Puente Alto es una apelación muy pequeña. Y ahí tenemos los viñedos de Don Melchor, que ustedes pueden ver, que está a los pies de la cordillera de los Andes. Por lo tanto, Don Melchor, uno puede decir que está muy influenciado por la cordillera de los Andes. En el suelo, en el clima. Yo diría que el vino, el cabaneso de Puente Alto, tiene un carácter andino. Entonces, si recuerdan, Santiago, y al sur de Santiago, están los viñedos de Don Melchor. Entonces tenemos el río Maipo, y a los dos costados del río Maipo existen unas terrazas aluviales. Y esto lo hemos investigado en el último tiempo, y por eso es que me parece importante contárselos. Y hacia el norte del río Maipo está Puente Alto. Pirque está en el sur del río Maipo, justo aquí pegado al río. Para los que han ido, esto es Pirque y Puente Alto. Entonces, mientras más lejos del río, la tercera terraza es más antigua, tiene más años, más evolución. Todas son aluviales, en todas van a encontrar el aluvión, la piedra. Pero al ser más antiguas y al tener más evolución, son suelos más ricos en la complejidad. Al estar más lejos, al extender más años, el suelo tiene piedras, el aluvión, pero también tiene más arcillas, limos, arenas. Tiene una mezcla de la arcilla con el limo y con los carbonatos, que lo hace más rico el suelo, lo hace más complejo. Y eso nos permite producir vinos más complejos. El suelo, muchos lo conocen. Lo más importante, las piedras, suelo pobre, con un muy buen drenaje, que permite que el Cabernet Sauvignon pueda madurar al final de la temporada, que pueda concentrar todos los sabores, los aromas. Es muy importante tener una restricción en el suelo para producir un gran tinto, sobre todo un gran Cabernet Sauvignon. Tener una restricción en el suelo. Y aquí la restricción es la pobreza dada por las piedras y la permeabilidad del agua. Entonces, si caen aguas, pasan en profundidad y finalmente hay poco suelo. El clima, lo que les contaba, los Andes, la cordillera de los Andes, nos marca fuertemente. Bajan vientos fríos todas las tardes, todas las noches, que enfrían estos viñedos. Y tenemos una gran diferencia de día y noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!